Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por venir, venciendo el frío que hace esta tarde en Madrid. Es un placer ver a tanta gente aquí y muchísimas gracias. También muchísimas gracias a la FNAC por cedernos este espacio, a todo el equipo de la FNAC por cedernos este espacio para este evento. Antes de nada, presentarme, mi nombre es Miguel Ángel Sutil y yo dirijo la revista Enlace Funk, una revista de música soul, funk, que va a cumplir dentro de poco, el año que viene, cumple 25 años, en la que Prince es uno de los artistas referentes para nosotros, ha sido portada en varias ocasiones. De hecho, es un artista que tiene una sección fija en la revista. Y para introducir el evento de hoy y para introducir a Marcelo, me gustaría contar cómo le conocí, porque fue también a través de la revista. Con la revista nosotros tenemos una banda, una banda musical, que lleva al escenario, al directo, la música de la que hablamos en la revista. En uno de esos conciertos de la banda, que se llama el Dance Funk Experiment, se nos ocurrió hacer una noche para recordar la figura de Prince, su música, fue en la sala del intruso y se nos ocurrió la idea de recrear, reproducir el disco Parade al completo en una noche especial que hicimos. A raíz de eso, Marcelo se puso en contacto conmigo y yo aluciné porque pensé qué tipo más apasionado de Prince empezó a descubrir todo lo que estaba haciendo, su labor traduciendo las letras, los textos de los discos de Prince y fue casi un flechazo a través de Prince, cómo nos conocimos de esa manera. Luego ya nos pusimos cara, estuvimos juntos en la fiesta en la sala del intruso y creo que fue también una manera muy especial de conocernos porque fue a través de ese disco de Parade, que además es una banda sonora de una de las películas de Prince, de las que luego hablaremos, y bueno, pues me gustaría, por eso me gustaba recordar un poco cómo lo conocí. A través de eso ya yo empecé a conocer acerca de este proyecto del libro, que me pareció increíble, y ya una vez que lo tuve en mis manos, pues aluciné por lo riguroso que es la información que transmite y sobre todo me llamó la atención muchísimo que estaba hecho con muchísimo alma, con muchísimo corazón, por supuesto con muchísima pasión, por una persona que conoce, que siente, pues toda la herencia, toda la música de Prince. Y además este libro es muy especial porque es un libro distinto a los libros que hay sobre Prince en el mercado, porque se centra también en un aspecto de Prince algo más desconocido, a pesar de que todo el mundo conoce su película Purple Rain, pero aquí yo creo que es una manera increíble de introducirse en un mundo en el que, pues a lo mejor no conocemos tanto de Prince, a través de sus grandes películas, de otros proyectos audiovisuales, muchos de vosotros imagino que ya lo habréis leído y coincidiréis conmigo, que es un auténtico regalo y además hecho, pues como decía, con rigor, con conocimiento, hecho con muchísimo corazón, con muchísimo alma, y eso se transmite a lo largo de las páginas. También me gustaría, aprovechando que estamos aquí todos, decir que esta relación que mantenemos, Marcelo, con la revista Enlace Funk, también se va a ver con un nuevo proyecto que estamos preparando, se va a materializar con un proyecto para el año que viene, en el que la revista Enlace Funk cumple 25 años y ya tenemos un proyecto que tendrá que ver con Prince, de que ya iremos adelantando cosas. Gracias. Y poco más. Espero que disfrutéis muchísimo esta tarde con todo lo que tiene preparado Marcelo y que es un placer para mí, pues, hacer esta pequeña introducción y felicitarle por la labor que ha hecho con este libro. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas, niños, niñas, adolescentes, adultos, fans y no fans. Quiero comenzar agradeciéndoos el haber venido hasta aquí y dedicar parte de vuestra tarde de domingo, de descanso, para escuchar lo que quiero compartir con todos y todas sobre mi libro. Este es el segundo libro que escribí sobre Prince, pero es el primero en publicarse. Sí. Tenía un discurso preparado, más o menos, para soltaros hoy, y una de mis sobrinas, razón por la cual yo hago todo esto, porque quiero alegarles mucho a ellas una alternativa a la música que escuchan, me preguntaba, bueno, Tito, ¿y no te da nervios o ansiedad olvidar un dato, equivocarte en un dato? Y realmente después de pensarlo mucho, me di cuenta que más que datos y descubrimientos, lo que quiero compartir básicamente es amor. Y realmente pues cuando compartes amor es difícil equivocarte. Amor a la cultura, amor a la música, a la banda sonora de nuestras vidas. Y por eso he escrito este libro. Quiero compartir con vosotros un poco la estructura del libro, llevaros un poco de la mano con unos videoclips que he preparado y subtitulado, para que veáis algunos de los largometrajes que ha hecho Key So Prince, vídeos conceptuales, videoálbumes y películas domésticas o telefilms. No quiero dejar pasar el agradecimiento a Miguel Sutil y a la FNAC, pero sobre todo a Miguel que ha movido cielo y tierra para que esto sea una realidad. Pienso que un artista de la talla de Prince necesita justamente estos espacios y gente que escriba y que ayude un poco a pasar el relevo. A su lado del amor a la música y al cine, la gente que me conoce muy muy bien, sabe de la admiración que siento desde pequeño por este personaje de baja estatura, botines de tacón, un hombre que luchó por la integridad artística y que puso en riesgo su salud, sus finanzas, su prestigio para luchar por lo que él consideraba justo. Fue el más prolífico de toda su generación y tuvo una vida bastante peculiar. El mejor compositor de la historia que es Boswan Amadeus Mozart. Cuando yo tenía 11 años y estaba enamorado de Mozart, el director del conservatorio de mi ciudad habla mucho del nuevo Mozart y el nuevo Mozart y el nuevo Mozart. Y yo le preguntaba, pero ¿quién es el nuevo Mozart y por qué lo consideras así? Y me dijo, mira, es un artista que toca 27 instrumentos musicales. Al día siguiente estaba yo en la tienda de discos con mi tía y lo primero que vi, yo ya he escuchado música suya y videos, tal, pero el primer álbum que analicé de Prince fue este. Es una carátula maravillosa, es una fotografía por Jean-Baptiste Mondino y es un álbum, lo pongo así un poco para que veáis, que es un álbum, no os engañéis por lo que os diga los ojos, porque realmente es un álbum sobre renacimiento espiritual. Aquí tenemos un poco de Botticelli y muchas más referencias allí. Eso es, claro, a partir de allí yo quedé fascinado y caí rendido con este autor que es Prince y me ha llevado a escribir este libro y algunos proyectos más que tengo que comentaros. Como os dije, voy a hacer una pequeña introducción de cada una de las siete películas que he seleccionado, porque tiene muchas más, las veréis en el libro. No me quiero explayar mucho en datos, los tenéis también ahí en el libro. Lo que quiero es que captemos la esencia y la idea que hay detrás de cada una de sus obras, porque este libro es una invitación a conocer a Prince desde su legado audiovisual. El libro, antes de empezar con la película número uno, el libro, veréis en la portada, me empeñé en que se utilizará ese color. Ese color es especial porque es el Love Symbol No. 2, que es un color diseñado por la autoridad mundial en color antónico, en honor a Prince. Están inspirado o tomado de un piano que tenía por ahí. La estructura. Este es un libro que funciona como un texto de divulgación y pues toma prestado de distintos géneros literarios. Tiene un poco de catálogo, crítica, ensayo, sobre todo, he incluido algunos ensayos, que es mi aportación propia. Y en cuanto a la... Ese sería, yo pienso que, el fondo del libro. Y en la forma, me he inspirado en un libro que a mí me encanta, pienso que es una forma perfecta de contar historias, es las mil y una noches. Entonces, como sabéis, yo lo que quiero, el mil y una noches es una historia, un número de historias muy divertidas, otras no tanto, pero que se van concatenando para que leas en la noche un capítulo y quedes un poco con la mien en los labios y quieras al día siguiente seguir leyendo. Esa era la idea de la chica que le cuenta los cuentos de las mil y una noches. En la primera parte del libro, lo que quise es hacer un compendio de toda su producción audiovisual. Tiene cuatro largometrajes, es decir, se estrenaron en el cine, todos desde los años 80. Y en los 90 ya empezó a experimentar un poco más con videoálbumes, películas caseras, telefilms. En los años 2000 ya empieza más de lleno con internet y abandona un poco la producción, digamos, de largometrajes y cortometrajes. Empezamos con la primera película. La primera película de Prince, que es la más famosa y la que ha diseñado todo su estilo y la imagen que tenemos en la memoria colectiva, es Purple Rain, La lluvia púrpura. Esta película ingresó hace nada, tres semanas, en el archivo de cinematografía de la Biblioteca del Congreso Nacional de Estados Unidos. Esto sucede cuando una película es valorada por su valía cultural, estética y social. Esta película le ganó a Prince, hizo que Prince ganara un Oscar a la mejor tema principal, que es Purple Rain. ¿Qué vemos en el subtexto de Purple Rain? Vais a ver en el video, que es muy cortito, todos son muy cortitos, Vais a ver a un joven que lo que intenta es hacerse un hueco en la escena musical de su ciudad. Esta película, veréis, el club donde él tocaba, la chica que en su momento, y el tipo de chica que le gustaban, que era un poco tirando a latinas. Y veréis también, pues, la realidad familiar en la que él creció. Es semi-autobiográfica, no todo tiene por qué estar, digamos, en línea con su vida. Pero en sus memorias, que se publicaron en octubre, hay bastante componente de lo que veréis en este videoclip y en la película, si os animáis a verla. Vemos el padre, que es una figura muy potente en esta película y en la vida de Prince, al igual que en la de Mozart. Y es un padre que utiliza el puño para violentar a su mujer, pero a la vez es capaz de ser muy, muy suave con el piano. Veréis aquí a un artista, en este caso, el protagonista se llama The Kid, y es muy reflexivo, tiene problemas de comunicación, se comunica solo a través de la música y siempre va a un lago favorito a cuestionarse algo muy importante, que es como está presente a lo largo de la película, es, ¿estoy repitiendo los modelos familiares? ¿Soy igual de violento que mi padre? Después de una escena que tiene con su novia, en la que se le va un poco la mano, él quiere cambiar. Vemos aquí una canción donde está La Paloma, hay una paloma blanca, es una metáfora de la transformación, entre otras cosas. ¿Qué más os cuento de esta película? La banda sonora, pues es más que laureada, hace dos semanas fue escogida como la mejor banda sonora de todos los tiempos. y ayer, justamente ayer, por la revista Rankers, que es una eminencia también, fue escogida como el mejor álbum multiplatino de toda la historia. Estos son datos que podemos consultar fácilmente y que están ahí un poco para la historia. La segunda película de Prince llegó tan solo dos años después. Prince, ¿cómo proyecta su figura en el celuloide, por ejemplo, en el videoclip? ¿Cómo nos ha enseñado al cine la imagen de Prince? Prince fue director de todas sus películas, excepto Paul Bruey. Él decidió cómo se proyectaba su propia figura, su imagen. La segunda, esta segunda película, él construyó un personaje que se llama Christopher, de ahí viene la relación con Cristo, ya veréis por qué. Christopher, que es un bribón, es un pianista, es un gigolo. Él trabaja en Francia, en el sur de Francia, en Cannes, pues divirtiéndose y, bueno, atuzando a las mujeres de la alta sociedad francesa y europea en general. Aquí figura en el subtexto de esta película Prince como un outsider, como un flaneur, es decir, una persona que está fuera de su país, fuera de su etnia y de su clase social. Prince no es francés, no es millonario y no es blanco, pero él quiere acceder a ese mundo. Entonces, lo que hace es, a través de la música y otros encantos, pues acceder allí. Él quiere pertenecer a este mundo. Entonces, vamos a ver cómo se encuentra con una chica que fue, tengo que decirlo, el primer papel que tuvo en el cine, Christine Scott Thomas, que luego sería muy famoso y ganaría un Oscar. Entonces, esta chica y Prince son antítesis. Hablan dos idiomas diferentes. Pero Prince logra colarse en las fiestas del Casino de Niza, enamorarla. No os cuento mucho más, no quiero escolear, pero es una película divertida y es un homenaje que Prince hizo a algo que a él le encanta, que es el Hollywood clásico, el Hollywood dorado de los años 30 y 40. Veréis aspectos anacrónicos. Es decir, si es una película que está ambientada en los 40, ¿por qué aparece un radio cassette? Pues esta anacronía, este juego entre tiempos, es de lo más aplaudido de esta película. Una de las decisiones de Prince como director más aplaudidas. Y la segunda fue utilizar solamente el blanco y negro, la monocrónia. Entonces, le cayeron muchos palos con esta película, la banda sonora laureadísima, pero quiero invitaros a que estéis pendientes de lo que es la parte cinematográfica y la ambientación. Hay el maquillaje, el vestuario, la decoración, el mobiliario, hay un poco de Bauhaus, un poco de Art Deco, y un montón de telas y joyas y unas maravillas que yo tuve la suerte de contar con la ayuda de la diseñadora Yolanda González, que se vino una tarde a mi casa y me analizó todas, todas y cada una de las telas. Las telas, no solamente. Las joyas de Van Cleef & Arpels, etcétera. Los zapatos, los sombreros. Es maravilloso en ese aspecto. Entonces, vemos aquí a un antihéroe, ¿vale? Christopher Tracy es un antihéroe y él está en Francia con su compinche. Entonces, ahí se la pasan muy bien, quieren enseñar a los blancos a bailar y a usar el funk. Y al final, como este es un personaje que es un paralelo de la moralidad que Prince ya no quería seguir, es un personaje que va a pagar las consecuencias de que se comporta mal. Para quienes os gusta el francés y si conocéis francés, os suena el idioma francés, la primera frase que escucharéis es los niños que mienten no van al paraíso. Es un poco como el slogan o el motto de esta película y de la concepción moral que Prince empezó poco a poco a formarse para sí y para su carrera. Vamos a ver la segunda película. Se llama Bajo la luna cereza, Under the Cherry Moon. Olvidé dos cosas que me gustan mucho de esta película. Y es primero que él trabajó, se empeñó en trabajar con Martin Scorsese. Él no podía, pero le recomendó a su director de cinematografía, a su señor que se llama Michel Barthaus. Es muy conocido en cine europeo. Y la segunda es el villano, el padre de la chica en cuestión. Él quería que fuera un villano, uno de los actores que había hecho, interpretaba algún papel de malo malote de James Bond, porque a Prince le encantaba James Bond. Y este señor, el padre de Mary, aparece nada menos y nada más que en la película Octopussy, que fue del año anterior. Seguimos un poco con el recorrido de cómo Prince proyectaba su propia imagen a través del celuloide. Esta es una película concierto que se llama Sign of the Times. Después de la mala prensa que tuvo la película anterior, por cierto, hoy en día goza de mejor prensa, él lanzó Prince, esta película musical, y es un recuento de una gira por la que fue en Europa. Entonces, aquí lo que vemos, la historia que vemos es a un Prince una vez más, un músico, más bien aquí está siempre con la guitarra, y él es el líder de una banda. Entonces, dentro de su banda, dentro de su grupo, pues hay historias de amor. Él ha perdido a su chica, que ahora sale con otro, y la quiere recuperar. A mí, personalmente, me recuerda mucho a la comedia del arte y a una ópera que se llama Ipagliaki, que es lo mismo, pero con payasos en el circo. Ópera en la que se, drama en la que se inspiró Alex de la Iglesia para su película sobre los payasos en el circo, una metáfora de la situación política española que se llama Balada de Trompená. Bueno, pues Prince hace algo similar. Veréis a un cantante que pretende recuperar a su corista principal, que sale con otro chico, etc. En cuanto al subtexto, es muy importante que Prince aquí nos deja un mensaje de reversión del género. Es decir, para conquistar de nuevo a su chica, está dispuesto a ponerse en el lugar de la mujer. Para ello, canta, una vez más, en falsete, lo veréis con una piel, una piel hermosa que parece piel de cordero, porque en realidad es un lobo, pero está dispuesto a toda esta programación para recuperar a su chica. Fue firmado en Europa, se terminó de rodar en su casa estudio. La banda sonora, una vez más, laureadísima, es uno de los álbumes preferidos, tanto por la crítica como por los fans. de Prince, es el del 87, Sign of the Times, y también os comento que aquí aparece una de las bateristas más míticas de su carrera, compañera de media vida que fue Sheila, quien organiza un homenaje que los premios Grammy harán a Prince dentro de 15 días. Después de los premios Grammy podréis ver un concierto de dos horas con gente como Coldplay, Alicia Keys, Juanes, o sea, un montón de gente que va a rendir culto y va a rendir tributo más que culto a Prince. Es interesante también la forma en que él maneja algo que en el cine se llama la suspensión de la credibilidad, es decir, yo puedo ir al cine y puedo creer que estoy viendo dragones, por ejemplo, suspendo un poco mi incredulidad, mi sentido crítico, siempre y cuando los dragones estén bien hechos, que es un poco el fenómeno del Juego de Tronos, te lo crees, porque están bien hechos. Entonces, Prince, ¿qué ha hecho aquí? Él puso las cámaras dentro del escenario, pues grabó todo el concierto y pretendió todo el tiempo que lo que sucedía entre ellos era el guión, era el guión. Entonces, vais a ver aquí un poco cómo soluciona Prince este problema de la suspensión de la incredulidad. En esta película, Prince retoma una idea que tenía desde los, bueno, los 82, los 84, que es utilizar el neón, es decir, la palabra escrita para Prince tiene mucha importancia y en todas sus películas vais a ver cómo él refuerza el comunicarse a través de la palabra escrita y aquí nos ayuda a ubicarnos, esos neones más adelante se repetirán y nos ayuda a ubicarnos de forma psicogeográfica, es decir, en qué sitio estamos, dónde transcurre la acción y qué piensa o cómo se siente cada uno de esos personajes. Volverá a aparecer el uso del neón en la obra de Prince. Y luego, después de este álbum que os enseñaba que fue con el que me enamoré de Prince, este es un álbum muy religioso y esta película es un poco la continuación de esa idea. Graffiti Bridge es un musical hecho a la manera, al estilo de las películas de los años 40 y 50. Veréis también mucho uso del neón y sobre todo aquí del subtexto dos cosas son importantes. La utilización que hacía Prince de elementos urbanos para convertirlos en metáfora de cambio, el cambio, la espiritualidad y ascender a un plano superior. Entonces, esta zona también es una metáfora, es una metáfora, esta película entera yo la considero una metáfora visual de lo que él pensaba en el momento. Y antes de ver el videoclip, contrató, además de figuras enormes como Mavis Staples que es una diva del gospel o tenemos a George Clinton que es un referente absoluto del funk, también contrató a una chica para que interpretara el papel de un ángel porque aquí hay un ángel pero es un ángel que tiene forma de mujer. ¿Esta chica de dónde la trajo? Bueno, pues en el momento había una tendencia no nueva pero había una tendencia en música que es el spoken word que es como recitar y cantar a la vez. La canción más famosa del spoken word se escribió en casa de Prince por esta señora que se llama Ingrid Chávez con Lenny Kravitz y la cantó y la hizo famosísima Madonna se llama Justify My Love si la tenéis en la cabeza pues es un poco esa la idea del spoken word que aquí caza perfecto porque esta poetisa va a hacer el papel de un ángel el trueno el relámpago pero sobre todo el trueno que es una metáfora es un elemento que es muy recurrente en la letra de Prince. Más que un largo me traje esto es lo que se llama actualmente un video álbum hoy en día es muy común pues ver a Lana del Rey por ejemplo es muy fan de los video álbums Lady Gaga The Weeknd Kanye West que es un video álbum es presentar publicitariamente presentar el material de un álbum y hacer todos los videos con un hilo narrativo un hilo conducto que más o menos deja una historia entonces este es un video álbum que tardó mucho tiempo mucho tiempo en producirse y en terminarse Prince empezó en el 91 con la que sería su futura esposa y se estrenó mucho después debido a que todos los problemas que estaba teniendo por enfrentarse con Warner Bros que era su sello discográfico entonces aquí tenemos la llegada del amor del amor marital del amor conyugal Prince conoce a esta chica que es una bailarina de danza oriental una chica bueno ella lleva muchos años bailando y aquí vais a ver el idilio que empieza Prince con la cultura del próximo oriente y el oriente medio esta película se filmó entre el Cairo y su ciudad natal que es Minneapolis narra la historia de un asesinato es un crimen entonces el rey de Egipto es asesinado por siete hombres que parece ser que son sus guardaespaldas y la princesa del Cairo vuela a Minneapolis bueno pues a buscar su protección la numerología es muy importante aquí el número siete que es una canción también muy famosa de este álbum y veremos más adelante hace alusión a lo que bueno los biógrafos clasifican en tres posibles hipótesis uno las siete compañías discográficas que en el momento existían hoy quedan tres porque se han fusionado dos los siete pecados siete pecados capitales y tres es la hipótesis que Mani más me complace el día del juicio final la letra de esta canción copia no exactamente pero sí copia todas las imágenes de lo que podemos encontrar en el libro de revelación o el apocalipsis entonces hay imágenes como bueno las plagas los siete sellos las siete cartas las siete iglesias resumiendo es una canción de amor es un texto de amor que en la que él dice a su amada después del apocalipsis tú y yo estaremos juntos y juntos para la eternidad y en el paraíso el paraíso está aquí este es uno de los álbumes favoritos de una década que para Prince fue muy difícil al punto de que él dejó de utilizar su nombre y adoptó un nombre nuevo entonces es darse luz a sí mismo lo veréis aquí el darse luz a sí mismo por razones espirituales por razones también económicas él decidió dejar de llamarse Prince y adoptar como nombre un símbolo que es el símbolo que ven en la portada de mi libro han corrido ríos de tinta sobre la explicación y la relevancia de esta fase en la vida de Prince él utilizó este símbolo durante siete años y una de las canciones en las que dejó la explicación del por qué por qué lo hizo es Seven al final de esta película lo que vamos lo que se ve y yo lo he traducido para vosotros es una explicación de esta concepción mística que él en su momento tuvo de una teoría que en el momento se llevaba mucho y era las almas se renacen y se reencuentran en círculos y son siete círculos de involución hasta llegar a la creación total entonces lo veréis esto está inspirado en un libro que en su momento se vendió mucho también un poco la filosofía de Deepak Chopra y lo veréis al final de este corto videoclip también esta historia de la princesa cuyos padres son asesinados viaja a Minneapolis la llevó no solo al cine sino al cómic entonces al final veréis algunas páginas del cómic que con algunas variaciones en la historia sigue más o menos la historia de las tres cadenas mágicas de oro aquí vamos esta es una película casera o telefilm al estilo de lo que hacía Andy Warhol en los años 70 60 con Morrissey veréis aquí un cambio y un diálogo en el color y en la música veréis el blanco y negro y luego unos colores que son más ácidos directos de la factory y que lo que pretenden es ser un vehículo del estado psicótico en el que está la protagonista de esta película es una chica que se llama Vanessa por cierto es actriz Vanessa Marcy de sensación de vivir y hospital general la veréis y ella llega a la casa de Prince y ante la negativa de su nombre de su novio para hablar con ella y tal intenta suicidarse pues aquí tenemos al Prince que siempre siempre estuvo en contra del uso de las drogas recreativas como aquí habla de la heroína y también el abuso de las drogas medicinales y aquí lo veremos en las pastillas hay un diálogo entre el músico que pretende salvar a esta chica hacerla entrar en razón a través única y exclusivamente de la música es importante también aquí ver el look que lleva Prince porque tiene una profesión de elementos fantásticos en la época él quería remarcar resaltar la muerte de Prince para luego llegar al nacimiento de símbolo para la muerte de Prince vestida de negro la carátula de esta portada es en la Sagrada Familia y es negro y luego para el nacimiento del símbolo optaba por el color oro entonces aquí lo que vamos a ver es a un músico intentando salvar a alguien que bueno que tiene un poco las ideas confusas la música es maravillosa es rock es un Prince un Prince diferente al que estamos acostumbrados a ver él intentó regalarla con una revista no lo pudo no lo pudo hacer se lo prohibió una vez más su sello discográfico pero luego lo haría ya cuando fue independiente lo hizo veremos entonces aquí Vanessa Marcial y Prince con solamente dos músicos más este fue un ensayo que en la madrugada hicieron mandó a llamar a su maquilladora peruquera y tal y hicieron una película así como como quien no quiere la cosa La última película que os quiero mostrar enseñar hoy es The Beautiful Experience aquí ya Prince cambia de registro podéis haber notado todos los cambios en el estilismo en el look él era muy consciente de la imagen que proyectaba y a través de sus películas y videoclips pues vamos también viendo como evoluciona su concepto de la estética aquí The Beautiful Experience ya no es Prince ahora es símbolo y esta es una película que resume un poco el lenguaje cinematográfico en la que él se sintió finalmente cómodo que era conciertos filmados en casa a los que luego pues metía unas viñetas cómicas o unas viñetas dramáticas según el caso aquí lo que vamos a ver es una mujer que es guapísima se llama Noah Gay hija del mítico Marvin Gay que se siente sola y se siente fea entonces ella lo que conecta es con un programa de software que en 1995 ni siquiera había empezado o sea internet en el momento estaba apenas germinando Prince ganaría más adelante el premio Webby Award que es un poco como el Nobel de la ciencia de la informática y las artes fue pionero en el uso de internet el uso de que es conectar comunicar con sus fans sin ningún intermediador y vender su producto si Mozart fue el primer artista en hacer una ópera con capital privado que es la flauta mágica Prince fue el primer artista en la historia en vender su un CD que es un CD triple a través de los a través del programa de teléfono y también de su página web es un crowdfunding algo que también hoy en día es muy común pero en su momento pues fue criticado popular tuvo errores en la distribución pero quedó para la historia entonces aquí lo que vemos es a Prince camuflado al máximo con la belleza femenina utiliza la metáfora de las estrellas que son las mujeres y Marte que es el hombre que es de donde supuestamente provenimos los hombres se camufla también a través de la voz Prince tenía un rango vocal amplísimo que son cuatro octavas tres notas Pablo por ejemplo en un piano tú ves ochenta y ocho teclas pues Prince llegaría desde la veinte tecla veinte su voz abarcaría de la veinte a la setenta y cinco que es muy alto muy alto para un hombre un francete muy alto que es el C siete que sería como un do central cuatro octavas cuatro notas son solamente tres notas por debajo de Mariah Carey pero Mariah Carey no puede llegar tan bajo a un tono barítono entonces Prince utiliza esta capacidad que él tenía de francete desde el principio de sus álbumes desde el primero lo explota y vais a ver aquí a un Prince maquillado con una raya de ojo bastante pronunciada el color rojo que es el color erótico por excelencia un poco en el universo Prince la cereza y también veréis como cuando llega la nota más alta cae de rodillas todo esto es muy significativo porque el director del video que es Antoine Foucault bueno es un tío que es muy semántico y es muy muy detallista en todo esto entonces vais a ver un desfile de mujeres de todo tipo porque Prince adoraba a las mujeres vais a ver niñas vais a ver abuelas vais a ver mujeres de color mujeres exitosas amas de familia y todo esto para deciros a vosotras las mujeres que sois hermosas este es un poco la trama de esta película Prince la basó en un documental que a él le gustó mucho y que os invito a que lo veáis se llama Chicas de piel oscura Darker Girls se ha hecho una reedición con la voz de Viola Davis la actriz principal bueno la protagonista de cómo defender a un asesino así que esta película de una hora y media de duración es para vosotras mujeres para todas las niñas de todas las edades de todas las condiciones sociales es su canto particular a la mujer y la mujer más hermosa más guapa del mundo para Prince fue una madrileña Paz Gómez que bueno ya ganó un sorteo y Prince pues desde siempre admiró la belleza de la mujer latina aquí va entonces The Beautiful Experience ¿Qué es The Beautiful Experience? Seguimos entonces con la segunda parte de la simbiosis entre cine Prince Prince cine las letras de sus canciones aquí tenemos a Lauren Bacall anteriormente Marilyn Monroe que es una constante no solo en sus letras sino también en sus películas aparece el rostro de Marilyn Monroe y Lena Horne entonces Prince era un producto como producto como hombre americano y producto americano cien por cien el cine es la expresión artística que más aparece en las letras de Prince más que la fotografía la escultura o la pintura cuando traduje con ayuda eventual de algunos fans toda la obra de Prince me di cuenta esta fue la de las primeras cosas que me llamaron mucho la atención cómo se repetían cómo salían una y otra vez todos estos nombres del cine especialmente el cine del Hollywood dorado y más cuando se trata de hombres en cuanto a mujeres tenemos pues desde Clara Bow hasta Penelope Cruz Penelope Cruz Salma Hayek y Mia Maestro fue una de las últimas mujeres que él nombra en las letras de sus canciones es muy generoso aquí tenemos Penelope Cruz que aparece también que aparece también una figura importante en la dirección de un videoclip que es la primera canción creo que no sé si la única que lleva un título en español Te amo corazón fue filmado por una latina Salma Hayek protagonizado por una latina que es Mia Maestro y el guión del videoclip ayudó a Penelope Cruz un poco a elaborarlo entonces tenemos aquí todos estos directores que Prince menciona repito en sus películas en sus canciones en sus películas pero también y esto es muy interesante por lo menos para mí en las entrevistas cuando él explicaba su espiritualidad siempre sobre todo bueno pues en los 90 finales hacía referencia a Matrix él era un obseso de Matrix le encantaba Matrix y hablaba de Neo como una era una especie de analogía ¿verdad? para explicar para hacernos entender y resumirnos todo el misticismo que había en su cabeza de una forma pues más pop por ejemplo también utilizaba películas como Barbarella la Venus del Espacio para poner nombre a integrantes de su banda entonces a uno le llamó Tommy Barbarella también utilizaba la estética de alguna de estas películas para sus videoclips James Bond fue una figura también a la que le gustaba no solamente por los coches sino por el arma la combinación entre coche y arma y él mandó a hacer una pistola que era la vez micrófono Woodstock es una película que él cuenta en sus memorias que le ayudó a que su padre le respetara un poco más su visión musical siendo muy niño este es un álbum que salió fue reeditado el año pasado y tiene influencias del cine de esta película aprendió Prince según él lo cuenta a no ser obvio al lanzar un mensaje artístico a ser críptico porque es una película bastante densa críptica luego tenemos de aquí por ejemplo Quadrofinia que es una adaptación en cine de un álbum de The Who la estética Mod y Rocker de Inglaterra finales de los 70 y Prince luego la usaría para Purple Rain y muchos proyectos más su moto y la cazadora etcétera esta película va de un señor que hace música y construye ídolos entonces hace música para chicas y monta bandas de chicas o también bandas de chicos y desdeña a las compañías discográficas también es importante este es un documental sobre la visión que tuvo Nostradamus el vaticinado que en 1999 abría una gran hecatombe nuclear y bueno Prince escribió su canción de cómo enfrentarnos al apocalipsis desde la diversión y la fiesta y este gran grandísimo mítico del cine de ciencia ficción de donde Prince bueno la utilizaba para indicarle a los diseñadores de su gira que él quería esos colores ese púrpura el humo y gente sexy por todas partes os voy a explicar rápidamente la segunda parte de mi libro que es un poco la simbiosis entre el músico y el cine es decir cómo está representado Prince en el cine y cómo está representado el cine en Prince esos son capítulos 3 y 4 de mi libro hay tres formas hay tres formas de representar a un artista en el cine una de ellas es utilizando su música entonces aquí estáis viendo un listado de alrededor de unas 60 películas algunas de ellas estoy seguro que las habéis visto son clásicos películas que han utilizado la música de Prince yo me empeñé con ayuda de una catedrática de la Universidad de Málaga que se llama Ana María Cel de Dios Vallés me ha podido venir porque estoy muy agradecido también yo quería analizar qué función tiene ese trocito de canción de Prince en esa escena de esa película porque normalmente sirve la música sirve para decorar para realzar una escena o una secuencia todas estas películas son es producto el cine es un producto muy caro de realizar por lo tanto estas no son cuestiones que se dejen al azar vemos por ejemplo otra forma de rendir culto o rendir tributo a un artista que es no solamente su música sino incluir su nombre en el guión con lo cual hay muchas escenas famosas veremos una al final en la que Prince bueno se menciona como una cosa un elemento pues de jocosidad o de admiración por su lucha o también admiración por su talento y la tercera forma la tercera manera Miss Pretty Woman la tercera manera es utilizar lo que se llama el Product Placement que es el producto posicionamiento de producto posicionamiento de producto es decir de repente un actor aparece con una camiseta en el caso de los Goonies en los Goonies recordaréis que hay un actor que tiene la cortada de Purple Rain y mucho más hay símbolos de Prince por todas partes hay vasos y todo esto también está muy calculado Striptease por ejemplo aquí vamos a ver al final de todas estas 60 estos 60 posters veremos dos ejemplos de cómo se utiliza un trocito de una canción música para realzar una escena o una secuencia el primer ejemplo será una escena de bueno en mi conos sexualidad alegría y la segunda la lucha del bien contra el mal la escena ¡Gracias! 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 Y por último, os quiero enseñar un video muy cortito, es un minuto y algo, de la única ocasión en la que Prince puso su talento al servicio de la idea artística de otro. Con Tim Burton, que fue el director de esta primera película de Batman a finales de los 80, trabajó en la música, no es banda sonora técnicamente hablando, sino que Prince escribió nueve canciones. Le pidieron dos, pero como es tan Prince y tan Géminis, pues entonces entregó nueve. ¿Y qué hizo Prince? Prince no solamente dio más de lo que le pedían, sino que como él no podía participar, no actuó en la película, él se inventó un personaje, porque sí, y este personaje se llama Géminis, que es un signo zodiacal maravilloso, yo creo que es gente espectacular. Yo soy Géminis, Prince era Géminis, y conozco gente, ¿verdad? Que desde, digamos, la experiencia que tenemos con nuestros signos zodiacales, pues crean, Prince creó esto. Vais a ver aquí a un personaje esquizofrénico que está partido en dos. Lo vais a ver en el maquillaje, este personaje es mitad el Joker y mitad Batman. Y en el clip, que es muy cortito, vais a ver cómo estas dos figuras que habitan dentro de sí, pues compiten por activar una bomba o no activar la bomba, ya veréis. Esta es la banda sonora de Batman o el vinilo, de producto Batman más vendido de la historia. Y también le significó, bueno, pues conocer a una chica con quien tuvo una historia de amor, que es Kim Basinger, a la que le produjo un EP, bueno, produjo con ella un EP, y también produjo para ella, según los rumores, esto es algo que yo aún no encuentro una fuente fidedigna, pero bueno, parece ser que hay un EP de música dance. Entonces, Kim Basinger está aquí. Y antes de dar paso al video, es muy importante cómo en un acto de apropiación cultural, Prince coge extractos de la película y los mete en sus canciones. Es como casi una experiencia cinematográfica, como una película sin imágenes, que va de principio a fin y cuenta una historia diferente a la historia del film. Prince lo que logra con esta técnica es dar a los personajes y a su historia del álbum un aspecto más psicológico, que sería lo que más adelante, a principios de los 2000, la nueva saga de Batman y demás superhéroes presentan. Son personajes más atormentados. El Batman, por ejemplo, de Christopher Nolan, es mucho más atormentado que el Batman de Tim Burton, que es una especie de Batman más caricaturesco, más parecido a la serie de los años 60. Por cierto, Prince veía mucho esa serie, y Batman era uno de sus superhéroes favoritos. Y la melodía de Batman fue la primera que él aprendió a tocar en el piano de su padre cuando él tenía solamente 7 años. Entonces, esta figura es importante para él porque además hay una simetría. Batman también es un hombre millonario, muy nocturno, muy creativo, y que va por ahí tratando de dejar este mundo un poco mejor de lo que lo encuentra.